Finalmente, ¿por cuántos votos se aprobó? ¿Fue un amplio margen? Sí, fue un amplio margen. Se ha dado un paso histórico en la reforma política del Estado. Prometimos la restauración del Senado, la reforma política del Estado, y lo venimos cumpliendo por nueve votos a favor y cuatro en contra, los nueve de manera multipartidario, y los cuatro únicos votos en contra fueron del fujimorismo, que siempre, históricamente, se han opuesto al sistema bicameral, al retorno del Senado, y como bien lo dijo Daniel en estudios, a mejorar la calidad del Congreso, a mejorar el fortalecimiento y la imagen del Congreso de la República, que sea un Congreso eficaz, que funcione, que tenga una mejor calidad de leyes, que se puedan elegir a través de la Cámara de Senadores a los altos funcionarios del Estado, como los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, miembros del BCR, la ratificación de embajadores, cosa que lamentablemente se ha venido entrampando en un régimen unicameral, a veces irreflexivo, donde se privilegian las pasiones y donde se da paso a los intereses personales o subalternos, o partidarios. Ahora, congresista, no es la primera vez que, por lo menos a nivel de comisión, se aprueba esta vuelta al pasado. ¿Esta vez, en este gobierno, en este periodo, se salcará adelante finalmente a través del pleno? A ver, en este gobierno es la primera vez. ¿No es cierto? Ha habido una intentona en el gobierno del ex presidente Alan García, pero en el pleno, lamentablemente, faltaron algunos votos. Y en el gobierno del presidente Ollantumala, en este manato, es la primera vez, en el discurso nuestro, en agosto del presente año, cuando juramos la presidencia de la Comisión de Constitución, prometimos que íbamos a votar, a aprobar el sistema bicameral, elaboramos una serie de proyectos de ley y nos pusimos de acuerdo en consenso con una serie de bancadas políticas, con el APRA, con Acción Popular, con Perú Posible, con bancadas como Solidaridad Nacional, el nacionalismo, por supuesto, entre otras bancadas, Unión Regional, y el día de hoy, repito, en un paso histórico, el día de hoy la Comisión de Constitución, por amplia mayoría de nueve votos a favor y cuatro en contra, ha aprobado la reinstauración del sistema bicameral, del Senado, de la República, una gran reforma política del Estado que la población está necesitando, y a contramano de lo que muchos piensan, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar recursos, porque mucha gente piensa de que con esto van a haber más congresistas, y con esto va a haber más, digamos, gasto, y no es así. Si bien es cierto, se ha aprobado la reinstalación del Senado con 60 Senadores más y 130 Diputados, hay que decir también que en los sistemas unicamerales el Poder Ejecutivo observa 10 veces a uno más las leyes aprobadas por el Congreso que en un sistema de doble Cámara. En un sistema donde existen Cámaras de Senadores y Cámaras de Diputados, las leyes son aprobadas entre 25 a 30, son desaprobadas u observadas entre 25 a 30 leyes apenas, en cinco años. Ustedes saben cuántas leyes son observadas por el Poder Ejecutivo en cinco años, 270 leyes, o sea, 10 veces más. El Congreso de la República gasta 18 meses de esfuerzo innecesario en aprobar leyes que después el Poder Ejecutivo la va a observar. Eso es gasto. Y si queremos, digamos, mejorar la calidad del Congreso, hay que considerar esto una inversión y no un gasto. Ahora, que el proceso, si se aprueba en el Pleno, tiene que ser en dos legislaturas para modificar la Constitución a partir de, si es que se aprobara, y ustedes tienen los votos para ser mayoría, ¿se aprobaría a partir del 2016? Sí, tenemos en teoría 94 congresistas, en teoría 94 votos. Yo espero que la próxima legislatura, a partir de marzo del 15, o del primero de marzo del próximo año, se ponga a debate y a voto que el Pleno del Congreso de la República, sí, según la Constitución Política del Estado, para una reforma constitucional se necesitan dos legislaturas consecutivas y una mayoría calificada, en este caso, de no menos de 87 votos. Tenemos 94, hay que ponernos de acuerdo, todos tenemos que ir a votar y mejorar la calidad de las leyes y, sobre todo, fortalecer al primer poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Y el momento en que vive la popularidad del Congreso tan baja, ¿cómo cree usted que va a afectar esto? Porque mucha gente dirá... Son varias de las razones por las cuales tenemos el 8 o el 10% apenas de aprobación en el Congreso. Uno, porque existe solamente una sola Cámara, la única moralidad. No hay revisión, no hay reflexión, no hay Senado de la República. Dos, porque existe voto preferencial. Tres, por supuesto, también, porque no existe una ley de partidos conveniente, se ha aprobado hace poco, hay que financiar a los partidos políticos con financiamiento público estatal. Y, por supuesto, también sancionando a los concretistas transfugas, a los parlamentarios transfugas. Es una reforma integral, es un paquete integral. El día de hoy se ha dado un paso histórico al aprobar la reinstalación del Senado en la Comisión de Constitución y esperemos que todas las cámaras, todas las bancadas que estamos de acuerdo, todos los partidos políticos que estamos de acuerdo, excepto el fujimorismo, nos estrechemos las manos a partir de marzo del próximo año y podamos reinstaurar el sistema bicameral del Senado de la República a través de los votos que hacen falta, según la Carta Magna. Una última pregunta, congresista, y es inevitable preguntar el caso de su hermano, Miguel Chejade, ¿cómo ha quedado? Entiendo que su abogado ha interpuesto un recurso impugnatorio de casación. Es un tema en el que yo no me quiero meter ni intervenir en decisiones del Poder Judicial y, como siempre he dicho, le deseo la mejor de la suerte. ¿Hay un pedido para que se amplíe y se investigue nuevamente su presunta vinculación? Según el derecho constitucional, esto es cosa decidida. Hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. En mi caso, pasé por una serie de investigaciones, tanto en la subcomisión de acusaciones como dentro de la comisión permanente. Esto fue investigado largamente por el Congreso de la República. Fue archivado y se dio una sentencia del Tribunal Constitucional. Es causa decidida y no se puede reabrir una causa que ha sido archivada por una comisión del Congreso o por varias y que ha sido materia de investigación previa.